¡Esto es un ancra! ¡Esto es un ancra! Lo que vais a ver a continuación es un trolleo, ¿vale? Que se ha grabado mal mi voz, aunque al menos ha salido bien, yo creo, vamos, que es, soy yo con esta voz, ¿vale? Hacerme pasar por una niña, que este chaval estaba pidiendo novia por el chat, y entonces lo que me he hecho yo es, yo que soy supuestamente una niña, que estoy en el Skype de mi supuesto hermano, y entonces voy a ser novio de ese niño, ¿vale? O sea, bueno, aquí os dejo un trolleo y nada más que comentar, con esta voz, o sea, se debería grabar con esta voz, y él me ha escuchado con esta voz, así que... Le voy a decir que la llamo... Vale, también lo voy a grabar por aquí... Vale, vale, vale... Vale, a partir de ahora... Vale... Hola... 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 Voy a añadir a un amigo, ¿vale? Que tranquilo, no pasa nada, ¿eh? Es muy buena gente... Vale... 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 ¿Vale? Vale, pero... Vale, vale, ahora... ahora a cogera, tranquilo... Oye, Adri. ¿De qué país eres? De España... Y... eso de que querías novia por Minecraft... ¿Qué pasa? Que estabas buscando novia por Minecraft Es que yo, sabes, estoy muy sola Y pues mira Pues yo estoy, es que estoy filita por un novio Pues mira Entonces, ¿somos novio? Si, ¿no? ¿Tienes WhatsApp, no? Si Pues luego me das tu número y te agrego Vale, después cuando yo si eso me vaya O venga mi hermano Que le tengo que dejar el PC porque me he metido Desde su cuenta y tal a jugar a Minecraft Pues cojo mi móvil Que lo dejé abajo en la cocina Y te doy mi número Porque todavía he cambiado de móvil Y no me lo sé Todavía de así Pues si no te lo doy yo Vale, pues si quieres me lo das tú Y eso Me lo pasas por privado Si no te importa Vale, va ¿Y qué te cuentas? ¿Y tú qué eres? De España me dijiste, ¿no? ¿De qué parte? De Cataluña Ah, ¿de qué parte en Cataluña? El Alan Pugtán El Alan Pugtán Mira, aquí está mi amigo Hola Pablo, ¿qué tal? Este es mi novio, Adri Hola Ah, vale ¿Por qué no puedo matar a nadie? Una pregunta, Adri ¿Qué youtubers ves y te gustan? ¿Oh? Si te gustan ¿Qué youtubers te gustan? Pues TheGrefg ¿No ves a Vegetta? No Ni a Willy No ¿Pero por qué? No sé, solo me gustan los Cataluña Ah, vale Entonces, ¿pero TheGrefg no sube Minecraft? Yo sé Entonces, ¿qué youtubers así de Minecraft te gustan? No sé ¿Qué? De Minecraft no me viro, de youtubers Ah, vale Lo que te gusta es Rich En ese En ese En ese En ese ¿Por qué no hay pvp aquí? Jain Una cosa, ¿por qué pones en tu estado que todos los que ven son? Son de esto Lo pensaba, pero mira Ahora que me dijeran una cosa ¿Cómo, cómo? Un momento Que se te ha cortado Si puedes repetirlo Otra vez Por favor Que antes me pensaba que los que veían Vegetta son niños ratas Pero un amigo mío me había explicado una cosa Y ahora ya pienso que no son niños ratas ¿Y tú lo has mirado alguna vez? Lo miraba con un amigo mío, pero ahora no Y puedes ver Y tú vas a ver Ahora que somos novios Pues unos vídeos de Vegetta Por mí ¿Yo? Que lo mire por ti Sí, por favor Y de Willy Es que ella es mi youtuber favorito ¿O qué quieres decir con mirarlo por ti? O sea Si tú vas a ver conmigo Porque tendremos que compartir experiencias juntos ¿No crees? Sí, pero ¿de qué parte de España eres? Yo soy de... Del País Vasco O sea que tampoco estamos a mucho que digamos Sí Otra cosa ¿Tú por qué me dijiste antes que tenía tetas? ¿No serás un pervertido? No Entonces ¿por qué me preguntaste? Solo pregunté Entonces ¿qué quieres saber si quieres tetas? ¿Qué la quieres ver? No Entonces ¿por qué? Porque yo creo que por saber no quieres saber A mí no me gustan los novios mentirosos Yo lo sé Yo lo sé A ver Solo le he preguntado por saber y ya está Pero Pero por saber por qué Porque yo creo que eso siempre no va a ser ¿Qué quieres decir? Que a ver ¿Tú crees que por saber quieres... O sea por saber Tú preguntar por saber O sea Habrá alguna más que otra razón Digo yo ¿No? Porque Porque tú sabes A mí no me gustan los novios mentirosos Ni pervertidos Ni que tengan esas contestaciones Ante cuando Su esposa Le hace una pregunta Pero Yo solo he preguntado Si tengo tetas Pues claro que tengo tetas ¿Pero qué te referías? ¿A tetas muy grandes O tetas muy pequeñas? No A ver Me estás haciendo un bukake en la cabeza Si no te digo te lo claro A ver ¿Qué querías? ¿Tetas grandes O tetas pequeñas? Que solo quería preguntar Y ya está Entonces ¿No sabías que las mujeres Tienen una cosa en el mundo? Que se llaman tetas No sabía Pues solo De preguntar Joder Mira No sé Si se ve Te voy a dejar aquí Plantado Las quería ver No me mien Mierda Sabía ¿Qué? ¿Qué? Hola Perdóname ¿Me perdonas por favor? Sí Sí Vale Bueno ¿Quieres jugar? ¿Me enseñas a jugar? Sí Vale Sabes que esta noche Quiero llorar mucho ¿No? Adri Porque no podemos volver a ser novios ¿Eh? ¿Qué dices? Se ha virado Se ha virado Se ha virado ¿Qué? ¡Pero No 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 Siento no estoy si sigo en el lobby 1 una vez a mi hermano le trolear sabe que para qué sirve almas f4 para que a ver si algún día te trolean a ti pues ve al mapa bones vale bones pero en qué parte en qué lado en pero 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 sabe para qué sirve almas f4 no bueno luego te lo digo vale vamos a jugar no vale bones en donde tú juegas con el minecraft en f11 no con el premio no pero no no es eso si no digo si juegas en pantalla completa o sea sin bordecitos de windows ah no así sí sí que juego vale vale pues me dale almas f4 no es que luego me molesta el que te molesta que esté todo en grande no no que no se es para dar ton grande si no se te pone que te aumenta los fps ya lo haré luego vale porque si es mejor es mejor hacerlo en el en el de este en el me han pegado me han matado me suicido yo por ti vale porque por ti lo hago todo no lo puedes hacer ahora lo de alma f4 oye tú sabes la canción de vegeta si más o menos bueno la puedes cantar no sé que a mí un amigo me la pasó pero decía que había un susto que había que salga la niña de la sorcita y no tenía miedo tú la puedes cantar por mí mi príncipe azul escogra no me acuerdo decía algo sin e sss vegeta no hago algo sin creo que sí un momento la cantas conmigo no no me la sé pero mira era sin ya me acuerdo yo e sss vegeta e sss vegeta es así vale la tengo que cantar un poquito un poquito sólo sólo es muy poco y tú eres mi príncipe azul y tú cabalgas sobre mí gracias por favor amor mijo venga a mi vida a mi vida por tu No No Vale Pero puede hacerlo Por favor Por mi Ah si ya se lo que pasa Que se cierra ¿verdad? Si Vale Bueno pues como no cantas la canción De Vegetta Mira me voy a ir a la calle Espérate Me voy a ir a la calle Vale Estoy ahora con el portátil en la ventana Me voy a tirar una botella encima Y me voy a matar ¿vale? Venga adiós 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 mundo cruel Se ha mirado Juntos I me voy a matar Cámero Pártil Adiós 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 Pártil Adiós 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 ¡Gracias!